Limpiamos el río como la estrella de araña Limpiamos el cariñonito, la plantilla de tu fuertito Como el agua, como el agua, como el agua Como el agua, como el agua Cama del monte, ya si quiero verte Como el agua, como el agua, como el agua Limpiamos el cariño, la plantilla de tu fuertito Limpiamos el cariño, la plantilla de tu fuertito Limpiamos el cariño, la plantilla de tu fuertito Aquí estoy y aquí estaré Y aquí estaré Y aquí estaré Limpiamos el cariño, la plantilla de tu fuertito Y aquí estaré Y aquí estaré Del pasado ya pasó Del talón, del talón Lo viejo que la patente Del talón, del talón La patente de tu fuertito La patente de tu fuertito Y aquí estaré La patente de tu fuertito 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 Y aquí estaré La patente de tu fuertito 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!